Ok, tenemos aquí una operación que es la sumatoria o sigma de 1 hasta 40 de K por K menos 1 entre K por K más 2. Primer paso, distribuimos. Entonces decimos, cada uno, hago sumatoria de K es igual a 1 de N, de N no de K. Vean que esta sí tiene un final, lo que desarrollamos siempre es el final. Aquí en ese caso es 40. Entonces decimos, K, hacemos este multiplicando. Entonces sería por K a la 2 más 2K menos 1K menos 2. Probe que hizo, distribuí. Entonces me dice, un momentito, que aquí se pierde. Ok, ya. Lo que hice fue multiplicar cada uno. Bueno, ahora me queda sumatoria de K igual a 1 de 40. Y hacemos, bueno, multipliquemos. No importa, K a la 3 más 2K a la 2 menos K a la 2 menos 2K. Distribuimos. Sumamos y restamos. 40 es igual a K a la 3. No, igual no. El resultado es K a la 3. Hago esta resta. Más K a la 2 menos 2K. Profesor, ¿ahora qué hago? Ya tengo la sumatoria, no crean que quedó ahí. Nada más despejo. Digo, ah mira, tengo un K a la 3. K a la 3, digamos, la sumatoria de K es igual a 1 de N de K a la 3. Su fórmula, o su operación es N a la 4 más 12N a la 3 más N a la 2 sobre 6. Chicos y chicas, sobre 4, perdón. Esa es la sumatoria ya resuelta. No lo hicimos con factorizado, sino ya resuelto. Bueno, sumatoria de X2, que sería el otro que tenemos ahí. Su fórmula es 2N a la 3 más 3N a la 2 más N entre 6. Y el otro, que sería K, aunque tenga un número delante, ese número lo que voy a hacer es distribuir, cambiar los signos. Sería N a la 2 más N sobre 2. ¿Por qué pongo esto, muchachos? Para la hora de sustituir dentro de esta operación. Entonces tengo K a la 3. Ah, profesor, K a la 3 es este señor. Entonces sería 2N a la 3 más 3N a la 2 más N. Todo esto entre... Ah, no, perdón, perdón. K a la 3 sería este. Sería N a la 4 más 2N a la 3 más N a la 2 sobre 4. Más K a la 2, que era esta que estaba haciendo. 2N a la 3 más 3N a la 2 más N entre 6. Menos ¿quién? 2 por... Ojo, lo pongo entre paréntesis. 2 por K. K es de arriba. N a la 2 más N entre 2. Ojo, lo que voy a hacer. Todo esto es LAS de 1 a 40. Ahí viene como el concepto de la desintegrada. El 1 no se pone. O no es 1, sino es 0. De 0 a 40. Así se pondría. ¿Qué hacemos ahí, profesor? Primero, ah, primero multiplico este. O nada más simplifico. Nada más este y este se simplifica. Podríamos hacerlo así. Entonces me quedaría 1 y 1. Me lo simplifica por el producto. ¿Qué hago ahora, profe? Y ahí saco el común. 4 y 6. Y 1. Que no lo pongo. Tiene mitad. O múltiplo de 2. No se dice que tiene mitad. Es múltiplo de 2. 3, 1. Múltiplo de 2, 1, 3, 1. Tercera, 1, 1, 1. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. El común denominador aquí es 12. Entonces homogenizamos. 12 dividido entre 4 es 3. Este 3 multiplica el de arriba. N a la 4. Más 12 N a la 3. Más N a la 2. Esto es concepto algebraico. Sencillo. Más 12 dividido entre 6 es 2. Por el de arriba. 12 N a la 3. Más 3 N a la 2. Más N. Menos. De este menos. 12 dividido entre 1. Porque había 1. Simplificado. Es 12. Por lo que está dentro del paréntesis. N a la 2. Más N. Cuidado. El que tenga negativo. ¿Por qué? Y eso está de 0 a 40. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar los signos a la hora de multiplicar. Profesor. ¿Y ahora qué hago? Y ahí distribuyo. Entonces abajo queda 12. Todo digo. 3 por N. 3 N a la 4. 3 por 2 son 6 N a la 3. Más 3 N a la 2. Más. 2 por 2 son. Estoy distribuyendo. 4 N a la 3. Más. 6 N a la 2. Más. 12 N. Menos. 12 N a la 2. Menos. 12 N. Todo esto es de 0 y 40. Probe. Y ahora. Ya hizo mi resto. 3 N a la 4. Todo esto se implica. ¿Verdad? Todo esto siempre hay que llevar implica. Sería 3 N a la 4. Vamos con este. 6. Más 4. 10. 10 menos 2. Perdón. 10. Y nada más. Sería. Más 10. N a la 3. Vamos con el otro. 3 N a la 2. Más 6. Serían 9. 9 menos 12. Sería. Y hay 3. Entonces me quedé. Me quedé. Frío. Menos. ¿Quién? 3 N a la 2. Ahora seguimos con las N. 2 N. 2 N. 2 N. Menos 2 N. Menos 10 N. Profesor. De 0 a 40. En otras palabras. El otro truco es sustituir la N por 40. Entonces esto implica. Como N. Es igual a 40. Entonces me quedaría. Que la operación sería. 3 por 40 a la 4. Me da un número grandísimo. Por 10. Por 40 a la 3. Menos 3 por 40 a la 2. Menos 10 por 40. Y todo esto sobre 12. Metemos la cálcula ahora. Fracción. 3 por 40 a la 3. A la 4. Perdón. Va a dar un número grande. Más 10 por 40 a la 3. Menos 3 por 40 a la 2. Menos 10 por 40 a la nada. Y todo esto sobre 12. El resultado. Bueno. Tampoco dio tan grande. El resultado es. 692.900. Es igual. A la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? K es igual a 1. De 40. Por K. Por. Se me olvidó. ¿Alguien no la tiene así a mano? Por casualidad. Aquí la tengo. Aquí la tengo. K menos 1. Por K más 2. Profesor. ¿Qué es este? Ya hay el de arriba. Que lo hicimos. Vea lo que ahí aparece bien. Entonces. Ese sería el resultado. De esa operación. Adiós. Bueno.